¡Largaron el premio Spanish Mission! Trata de hacer la delantera por dentro del 2, se tira cuerpo de ventaja sobre el 4. En la tercera ubicación viene corriendo por el set de la pista el 3. Viene ganando terreno por dentro el número 1. Más abierto se viene desempeñando el 6. Viene cerrando la marcha cuerpo y me desto el número 5. Las competidoras se buscan ya de la señal indicatoria de los 1000 metros. No hay variante, lo viene haciendo el 2 en la delantera. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 4, gana terreno abierto el 6. En la cuarta ubicación viene corriendo por dentro el 3. Desde el fondo el 5, más atrás lo viene haciendo el número 1. Las competidoras en los 800 metros. No hay variantes con el 2 marcando el camino en su busca por dentro el 4. En la tercera ubicación viene corriendo el 6. Por dentro el 3, desde el fondo el 5. Viene cerrando la marcha el número 1. Las competidoras se enfrentan los 600 y van a hacer el ingreso al teiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntera. Lo viene haciendo el 2 pequeñas ventajas sobre el 6. Que va decididamente a buscar la vanguardia. Por dentro viene corriendo el 4, desde el fondo el 5. Por dentro lo viene haciendo el 3. Viene cerrando la marcha el número 1. Descuentan las competidoras. Los últimos 300 metros para el disco. Dominó el 6. Le va estirando ventaja al 2 en larga. Carga el 5. Poniendo el 3 desde el fondo el 4. Descuentan los últimos 150 metros para el disco. Se va afianzando la vanguardia. El 6 va estirando varios cuerpos de ventaja. La segunda ubicación el 5. Poniendo el 2 del fondo el 3. Último 50 metros para el disco. Corre fácil la vanguardia del 6 y pocos metros. 6 con clara ventaja. La segunda ubicación desde el fondo el 5. Y cruzaron el disco.